El doctor Juan Carlos Delgado Fernández comanda el Grupo Provincial de Cirugía General y de Mínimo Acceso en Pinar del Río. Durante 40 años se ha consagrado a esta especialidad y ha prestado servicios en varios países. Hoy le contamos su historia. Yo procedo de una familia campesina, viví en el campo hasta empezando el premio universitario. Desde chiquito siempre me mortificaban que iba a ser médico, que iba a ser médico, que iba a ser médico. Yo decía, bueno, no sé, quizás eso insistió en alguno que es que me preocupara por las cosas de la medicina. Comencé mi secundaria, hice mi preuniversitario ya en Sandino, Becado. Después, cuando termino, ya tenía promedio suficiente para estudiar medicina y me voy para Habana a estudiar medicina. Girón era un rigor científico y un rigor de todos los tipos, un rigor académico muy fuerte. Y ya. En ese año se inicia la cirugía en la Universidad de Pinar del Río. Comienza por primera vez, donde estaba en las oficinas de CIMEX ahora, pero era para los que no tenían becas. Ya nosotros rotamos en quinto año las especialidades. Y cuando empezamos las especialidades, que son tú vas viendo todas las especialidades, cuando llegué a cirugía, mi profesor Anijares, doctor Eduardo Anijares Díaz, fue con quien roté la rotación completa. Y ahí dije, tengo una característica muy personal, que sufro mucho cuando se me complica un paciente. Me transformo, me enfermo, yo no consigo que se me complique un paciente. A mí se me complicó un muchacho al final del año pasado, con una cirugía de mínimo acceso. Tuve cuatro meses sufriendo, cuatro meses que me transformaron la vida, pero a Dios gracias que está vivo. Y es mi amigo, yo no le digo que eres amigo, ni es paciente, que eres familia. Y tengo un rapaz con esa familia, pero es un muchacho que me marcó últimamente y que me ha marcado más. Para mí la familia es lo primero. Yo sin mi familia no soy nadie y siempre lo digo, con mi familia estoy aquí. Porque no se me han faltado ofertas de trabajo en otros lugares y en otras cosas. Y yo digo que yo soy feliz con mi familia, con mis seis hermanos, con mis sobrinos que son como mis hijos y que se creen eso, que son mis hijos, que me tratan como si fuera su papá, mi esposa, con su... Es difícil convivir dos médicos juntos, pero hemos hecho el bemol sustentivo. En tiempos difíciles, incluso cuando tuvimos nuestra niña, estábamos en... Yo vivía en consolación, empezamos a cirugía de mínimo acceso en Pinal de Río. Hicimos un esfuerzo grande y ella trabajando también. En la casa funciona todo de maravilla, cada uno hace su parte. Soy muy feliz con mi familia, los tres médicos, y siempre pienso que la mejor parte es que nos entendemos. Al ser los tres médicos, un día 8 es complicado, y yo mañana puede estar complicada, y pasado puede estar complicada. Entonces, entre todos los tres, resolvemos todos los problemas. No tenemos ningún tipo de problema. Desde el punto de vista, el aspecto laboral no interfiere nada en la dinámica familiar. Desde chiquitica, mi hija siempre estuvo conmigo muy apegada al hospital de Santa María. Muy preocupada por sus pacientes y por la formación que tiene. La paz se siente siempre orgulloso. Y, bueno, ya les he dicho ahorita, cuando me dicen que tu hija va a ser mejor que tú, mejor cirugana que tú, yo les digo, ¿qué más ocurre para vos? Eso es lo que yo quiero. Yo tengo una gran responsabilidad con esta provincia. Que es seguir formando personas y seguir operando pinareños y enseñando la nueva generación. Ese rock izquierda lo publicó Iván en una entrevista anterior similar a esta que le hicieron. Yo pienso que sí, siempre me han dicho que se rock izquierda. Se rock izquierda porque, primero, soy extremadamente exigente conmigo mismo. Y jubilarme no pienso. Puede ser que me jubile y me reincorpore. Pero retirarme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!